Cristo habló para que pudieran reconocer lo que Él era no te preocupes porque hay gente que quiere sentir todo aunque no lo sientan no te preocupes porque vas a encontrar algo que Dios te va a decir yo estoy contigo tú vas a encontrar algo que Dios va a decir yo soy el que te llamé yo fui el que te escogí yo soy el que te fortalezco yo soy el que te doy la fuerza yo soy el que camino por ti yo soy el que voy delante de ti donde quiera que tú vayas yo soy el yo soy irá contigo donde quiera que tú te pares lo vas a conquistar porque el yo soy irá contigo ¿usted me está entendiendo o no? parece que está durmiendo usted a Él sea la gloria tener ánimo los ánimos se habían se habían descontrolado ya estaban desesperados no hay solución para eso nos vamos a morir nos vamos a acabar el barco se va a hundir estamos en medio de la deriva aquí pura agua, agua, agua no hay tierra en ningún lado no miro tierra no miro nada los discípulos están descontrolados están desanimados están desesperados están metidos en un profundo terror no están viendo mi amado hermano nada que pueda solucionar no están viendo nada que puedan solucionar el problema en lo cual ellos están metidos en la situación donde ellos están ahorita en el lugar donde ellos están ahorita no hay nada mi amado hermano que los pueda salvar y en esos lugares como hay mucha oscuridad y hay mucho ruido y hay muchas cosas lo único que ellos pensaron mira un fantasma se nos está acercando hay un fantasma que está caminando sobre las aguas el problema es que ante ningún ser humano había caminado sobre las aguas por eso es que ellos no tenían algo no tenían una referencia no había una referencia para decir oye aquel brujo caminó en las aguas no había una referencia pero Cristo se presentó el Hijo de Dios para venir a cumplir todo lo que había que cumplirse en la tierra usted está aquí o no se vino el Hijo de Dios y el caminó sobre las aguas y les demostró a ellos que no solo los fantasmas caminan sobre las aguas sino que todo aquel que es llamado Hijo de Dios Espíritu de Dios usted está aquí o no tené ánimo yo vengo a decirle a alguien que tenga ánimo tú estás triste piensas que las cosas no las vas a lograr los sueños no las vas a tener ánimo agárrate de la mano de Dios agárrate de Él que las cosas van a ser diferentes todo va a cambiar todo va a cambiar todo va a cambiar todo va a cambiar usted está aquí o no are you here el tema de hoy el tema de hoy vamos a entrar al tema hoy la hora y a Dios no ya vamos a terminar worship God el tema el tema de hoy se llama the message of God caminando sobre las aguas walking over the waters caminando sobre las aguas walking over the water usted está aquí o no are you here verse 28 dice así la escritura nuevamente verse 28 says like this entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas otra vez entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? para aquella persona que está dentro del reino y no había entendido o no entiende cómo se camina en el reino en el reino se camina por dos letras por la F y por la E que significa fe se camina por fe Cristo le dice hombre de poca fe hombre de poca fe ya había empezado a caminar me llama mucho la atención que Pedro y Jesucristo tienen una conversación que empiezan a tener una plática que empiezan a hablar que empiezan a comunicarse el uno al otro Pedro le dice Señor si eres tú porque escuchamos tu voz pero tu voz todavía no la estamos reconociendo bien porque no estamos pasando demasiado tiempo contigo tu voz se la está llevando al viento pero si eres tú manda que yo vaya siempre tiene que haber un Pedro mi amado hermano tiene que haber un Pedro que sea aventado que tenga fe que no le tenga miedo y aparte de eso oiga escuche bien esto Pedro era pescador él conocía las aguas él sabía nadar él sabía hacerlo él sabía que se podía vender ahí que podía hacer algo usted está aquí o no entonces Pedro y Jesús tienen una conversación tienen una plática manda manda que yo vaya si porque hay mucha gente que van solos adoro a Dios hay mucha gente que le gusta ir solo nunca esperan la bendición del pastor Pedro dice oye tu voz la estoy conociendo pero si eres tú manda que yo vaya dime que yo vaya dime que yo vaya porque si yo voy tu voz me sostendrá porque el firmamento fueron creados por su voz y todo se sostiene a su voz porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo fue creado por la voz todo tiene un sonido todo tiene un espíritu el ruad del espíritu entonces Pedro dice suéltame la palabra dime que yo vaya para yo iré para yo ir usted está aquí o no hay personas que les gusta ir solo que les gusta hacer las cosas solo que tienen a punto de tomar la decisión y quieren hacerlo solo usted está aquí o no el agua les está cayendo hasta por encima ya y quieren caminar solo no buscan a Dios no claman a Dios yo he siempre dicho esto que Cristo en el momento cuando estaba oprimido buscó al Padre buscó al Padre y hay personas que lo primero que buscan es otra cosa menos a Dios cuando está pasando una situación lo último que hacen es buscar a Dios usted está aquí o no es lo último que hacen como que cuando uno entra a estas cosas se acaban los aménes pero si empiezo a hablar nuevamente que Dios está contigo y que el yo soy te va a levantar ahí todo el mundo dice amén pero cuando te digo que es necesario hacerle saber al Maestro para que si Él te envía hay un respaldo mi amado hermano usted me está entendiendo cuando alguien te envía hay un respaldo cuando alguien te manda hay un respaldo si el punto principal que levantó a David no lo levantó no fue levantado o no fue transcedido a otro nivel o no fue conocido de otra manera si no lo envía el Padre si el Padre no lo envía David nunca va él estaba tranquilo cuidando las ovejas cuidando las ovejas peleando con los osos y los leones pero de repente pero de repente el Padre le dice David levántate ve con tus hermanos vete a la guerra yo sé que tú no eres un hombre de guerra yo sé que tú no estás preparado para eso yo sé que tú eres un joven eres un jovencito pero vete a la guerra ve y busca a tus hermanos encuéntralos como están pregúntale como están y llévale estos alimentos llévale esto el Padre lo envía y David se encuentra con Goliat David mata a Goliat y las cosas cambian usted me está entendiendo o no no pero hay gente que le gusta ir solo y después cuando se les presenta el Goliat por misericordia de Dios tal vez lo viense porque Dios no te va a dejar en vergüenza muchas veces o a veces Dios va a dejar que pases por eso usted está aquí o no pero cuando el Padre te envía pero cuando la voz de Cristo te envía aunque pases por las aguas no te vas a hundir aunque pases por el fuego no te vas a quemar alguien está aquí o no mi amado hermano porque la mano de Él te sostendrá la mano de Él te sostendrá Dios es grande en el Antiguo Testamento había algo muy importante que antes de tomar una decisión los reyes visitaban los profetas adorio a Dios no sé si decir esto ahorita el muchacho lo está traduciendo porque tal vez ustedes no se dieron cuenta pero nos vinieron a visitar porque es mejor visitar a un profeta que visitar a un brujo es mejor visitar a un profeta que visitar a un brujo porque el brujo pregúntame qué pasa con el brujo pregúntame mi amado hermano ¿sabes qué es lo que va a pasar? que vas a terminar igual de pobre que Él que vas a terminar igual de arruinado que Él los brujos no tienen nada mi amado hermano todos los brujos terminan mal terminan en pobreza terminan destruidos aunque les den la plata el oro lo que sea terminan mal y al final del día ¿sabes qué pasa? terminan enfermos y buscando un milagro en Cristo buscando un milagro en Dios si tú estás dentro de la iglesia si tú conoces a Dios visita a los profetas de Dios mi amado hermano deja de pensar deja de pensar en cosas raras visita a los profetas búscate con Dios conéctate con el Padre que ellos te pueden soltar una palabra de bendición sobre tu casa que va a transformar todo el ambiente le dijo al profeta mujer haz lo que tú quieras hacer haz lo que tú quieras hacer pero dame a mí primero de comer porque tú sabes que eso lo mandó Dios Dios me mandó a mí y Dios te dijo a ti que alguien te iba a visitar que te iba a visitar el profeta y cuando el profeta llegara a tu casa tú tenías que hacer lo que él te decía que hiciera hazlo muérete le dijo al profeta si quieres si tú te quieres morir muérete le dijo al profeta pero hazme a mí primero una torta cocínalo en la ceniza haz esto y lo otro y la harina nunca se escaseó la harina sostuvo al profeta a la mujer y al hijo usted está aquí o no un profeta te puede dimensionar a otro nivel si tú crees en la palabra si tú tienes fe mi amado porque todo es por fe la Biblia es clara y dice que tú y yo tenemos que caminar por fe y no por vista dígame amado hermano le cuesta caminar por fe o qué tenemos que caminar por fe we need to walk by faith Padre hermoso es importante eso es importante es importante visitar a la persona correcta sí porque el problema es que hay profetas que son brujos no hay aménes me quedé unos dos segundos en silencio a ver si decían amén se fueron los aménes hay profetas que son brujos escuche bien esto le voy a una clase sencilla y rápida de cómo saber que un profeta es un brujo cuando un profeta te da una palabra aunque sea hermosa aunque tenga flores aunque tenga la mejor comida aunque tenga la mejor sabrosura aunque tenga esto o lo otro aunque sea linda si provoca si provoca lo más mínimo no sé si la cámara va a agarrar pero lo más mínimo de división es un brujo es un brujo nunca un profeta va a hacer eso tú puedes visitar a quien tú quieras pero los profetas maduros entienden las palabras entienden las cosas si usted está aquí o no puedo hablar más claro o qué me da permiso o no si me da permiso o no puede ser que nosotros con mi esposa seamos sus pastores sus padres pero puede ser que usted tenga un mentor y eso no es malo pero ten cuidado quien te está mentoreando usted está aquí mi amado hermano si porque el mentor en un momento dado tiene que estar conectado al espíritu de los padres de esa casa porque cualquier cosa que provoque eso que provoca hasta tú mismo mi amado hermano tú que quieras decir una palabra una palabra que provoque separación y división eso no es de Dios mi amado hermano eso es del diablo así de claro más claro que el agua no es de Dios 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 no es de Dios